Hola chicos, aquí estamos de nuevo con un nuevo vlog del canal ¿El vlog número? No me acuerdo ¿Cisco? No, 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 creo que el número 4 Sí, el número 4 Ahí lo van a ver Sí, ahí lo van a ver Bueno, estamos grabando aquí en el Parque Coque Este es un lugar un tanto especial para nosotros Ya que fue el primer lugar donde nosotros comenzamos a entrenar Pero ya nadie entra aquí ya que nos echaron de aquí Pero bueno, vamos a tomar unas tomas de lo que entrenamos hoy día Y después de eso vamos a ir al Parque Coque Park Claro, y vamos a explicar un poco el tema de por qué no se grabaron el... Bueno, les vamos a explicar ahora por qué no se grabó el video de Halloween Por el tema de que tiempo, no tenían tiempo Y los otros integrantes del grupo no tenían disponibilidad Saludable No tenían salud No tenían salud Pero eso chicos, así que eso, disfruten del video y si les gusta, ya saben ¡Gracias! 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 Y eso no estrenada, claro Pero genial Así que fue un gran día Un aviso también chicos Próximamente, tal vez, nos vamos a pegar un viajecito a Santiago Claro Para ir a grabar al Trampoline Park A uno de los dos Trampoline Park que hay en Santiago Y también entrenar en los spots de Santiago Claro, entonces les pedimos que estén atentos al canal Entonces, eso nomás chicos Denle like al video Compártanlo Y suscríbanse Eso, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!